En el centro del estado de Veracruz ocurren incendios forestales, continúan los esfuerzos de los brigadistas de la Comisión Nacional Forestal y Protección Civil, así como decenas de voluntarios ciudadanos para extinguir las llamas. Teñida de naranja y consumida por el fuego, así luce la región montañosa de Nogales, Río Blanco y Ciudad Mendoza en la zona centro de Veracruz. Pues las comunidades en la parte alta y pues sí preocupados por este incendio que se da y pues lo están atacando en diferentes puntos. La azurada que azotó la zona este domingo hizo que los incendios se descontrolaran y se extendieran. Ahorita estamos enfriando con las pipas del agua y no se aplaca por lo mismo que está seco. Conforme entraba la noche, las autoridades determinaron que los esfuerzos se centraban en proteger a la ciudadanía de la zona cercana a las llamas, por lo que comenzaron a pedirles evacuaran. Las zonas con mayor riesgo eran Palo Verde, Lázaro Cárdenas y Balastrera. Aquí estamos en el rancho, ahorita donde está la lumbre son mis terrenos. Ahorita son como seis hectáreas. Sí, ya me las llevé para abajo. Mis vacas, mis yegos, mis caballos. Pese a sus esfuerzos, el fuego ya ha consumido decenas de hectáreas de árboles frutales, huertas e incluso zonas que acababan de ser reforestadas. Se acabaron todas las huertas de guaguacate, laurel, todo se acabó. Los combatientes e incluso los bomberos se quedaron sin agua, por lo que pidieron a los pobladores que los ayudaran a conseguir líquido. Un balneario respondió a través de redes sociales. En la zona hay personal de Pemex que se encuentra alerta debido a que cuentan con ductos e infraestructura muy cerca de donde ocurre el incendio. Para Imagen, Roxana Aguirre. ¡Gracias!